Bienvenidos a En Vivo de Estrella TV, yo soy Cris. Y yo soy Claudia González La Coqueta, que bueno que nos acompaña porque hay mucho de qué platicar. Ay, ¿qué pasó amigo? Algo se está cayendo, se está temblando, ¿no? Oye, pues tenemos mucha información y queremos antes que nada felicitar al Chapo de Sinaloa, le dieron las llaves de Huntington Park. Es cierto, muchas felicidades por ello y bueno, trae el día de hoy como un argüendito ahí con Joan Sebastián. No. Extraño, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice. ¿Qué pasó? Este pasado fin de semana se llevó a cabo el Carnaval de Primavera en la ciudad de Huntington Park, California, que otorgó sus llaves a varias personalidades. Uno de ellos fue el Chapo de Sinaloa, quien así reaccionó al respecto. En este importante reconocimiento, las llaves de la ciudad, Ernesto Pérez, el Chapo de Sinaloa, por favor, le da la pausa para recibirlo en este año. Fascinado, la verdad que es un detalle maravilloso. Yo sé que han entregado la llave de Huntington Park a muchos artistas, pero yo creo que el que más lo siente es el Chapo. Yo nací prácticamente en esta ciudad. Y ahora que se hayan tomado el tiempo y me hayan tomado en cuenta para este detalle, pues me hace emocionalmente grande. Por otro lado, quisimos saber si eran ciertos los rumores de que había una supuesta rivalidad con Joan Sebastián por su show a caballo. Pues que yo lo sepa de viva voz del señor, pues no sé que haya algún problema. Vaya, ¿qué te puedo decir? Es totalmente falso, creo yo. ¿Qué tal? En vivo soy Mario Perea. Totalmente falso, han hecho gira juntos José Manuel, Joan y el Chapo. Y el Chapo, sí, no, no creo de ninguna manera, no sé de dónde habrá salido estar Wende, pero bueno.